Hola mis amigos, se acaba de confirmar una noticia de última hora, una reunión de alerta máxima entre los príncipes Harry y Guillermo. El tema, según se sabe, la salud de Kate Middleton. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a indagar, vamos a buscar todo lo que está sucediendo para que sepamos lo que de verdad pasa en estos momentos tan pero tan difíciles. Tenemos entonces que los de GV News nos cuentan cómo han habido muchísimos eventos noticiosos e informativos con la Casa Real Inglés en las últimas 24, 12, 6 horas aproximadamente. Por eso es que te hablo que es una noticia de último momento. ¿Por qué? Por una parte vimos al príncipe Harry entregado a la causa de apoyar a los veteranos de guerra en Canadá a través del lanzamiento de los Juegos Invictus en Vancouver este año 2025 que viene. En paralelo vimos también al príncipe Guillermo armando una agenda para este sábado que lamentablemente de la nada tiene que suspender. Se presume que por algo que tiene que ver con Kate Middleton. Posteriormente, y mira como ya vamos hilando todo lo que va sucediendo. Posteriormente el príncipe Harry en el programa Good Morning America en Canadá comenta estar listo para ir a apoyar a su familia pues sabe que no están bien. Es decir, que ni el rey Carlos III ni Kate Middleton están bien. Otro evento que sucede es que luego el príncipe Guillermo confirma su estadía, su presencia en los premios BAFTA aunque se conmueve muchísimo porque al parecer la princesa Kate podía estar de manera virtual por videollamada pero lamentablemente se confirmó que esto no pasaría. Algo que también conmovió al príncipe Guillermo. Y es ahí en donde se dice que ha existido un tipo de comunicación, una llamada telefónica entre los príncipes, hijo de Diana de Gales ya no para hablar sobre la salud del rey Carlos III sino sobre algún tipo de situación sobrevenida por el proceso de recuperación de Kate Middleton en donde el príncipe Harry le habría hecho saber a su hermano que está dispuesto a volar a Inglaterra apenas haga falta para apoyarlo en los temas de su padre, de su tía Sarah Ferguson que también está luchando contra el cáncer y de su esposa Kate Middleton. Pues llegó a sus oídos el rumor de que hubo algún tipo de bajón, de mínima recaída en la salud de la princesa de Gales. Instantes en donde el príncipe Guillermo se habría mostrado entonces bastante agradecido. Sumido en este momento tan fuerte se muestra conmocionado y agradecido con su hermano por su apoyo marcando entonces un instante donde se dibuja la posibilidad de una reunión de urgencia máxima de un momento a otro en Londres para tratar temas importantísimos en los cuales podría hablarse nada más y nada menos que del regreso del príncipe Harry a la monarquía inglesa para asumir algunas actividades de la casa real que en la actualidad miembros de la misma como Kate Middleton, Sarah Ferguson o el mismo Rey Carlos III no pueden asumir por cuestiones de salud. Instantes fuertes, de mucho impacto, de mucha tensión en donde se nota como el amor verdadero que les inculcó Diana de Gales en sus corazones sale a flor de piel, lo tienen allí y están afortunadamente uniéndose otra vez los hermanos para luchar contra las enfermedades y las vicisitudes que lamentablemente están arropando y están lanzando duras puntas en contra de toda la familia real inglesa es por esto que te quiero pedir que me digas qué piensas de esta posible reunión de emergencia entre los hermanos dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios pues en lo particular yo creo que es un paso complejo, difícil, impactante pero positivo al final me gustaría que se reunieran por un cumpleaños, que se reunieran por un aniversario qué sé yo, por alguna celebración, no en este caso de urgencia pero bueno, lo importante es que se están uniendo es que se van a dar su apoyo y que pase lo que pase van a estar ahí juntos los dos como su madre Diana de Gales siempre, siempre lo soñó por eso quiero que dejes bellos mensajes acá abajo que le des me gusta a este vídeo y que te mantengas al pendiente de todo lo que se viene porque en tan solo momentos más noticias de última hora completas, verídicas, reales como te gustan así que pendiente, pendiente, pendiente a todo lo que se viene en este tu canal favorito